Soy un hombre muy raro que me gusta y me voy Las mujeres me faltan el dinero y el amor Andando en mi carrazo por las calles yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, mi amor Ay, mi amor De mi corazón Bachata, it's baby Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Bachata me acompaña cuando canta mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente y su amor También el dequila blanco con su sangre en el sabor Ay, mi amor Baby, let me get a song I know you're rocking with the glass, right? Bachata, nice Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Bachata me acompaña cuando canta mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente y su amor La luna ya tequila blanco con su sangre en el sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Baby, let me get a song Ay, 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 ay Ay, ay, amor Baby, let me get a song Bachata, it's baby Baby, let me get a song Baby, let me be陽 úcgerea, mut средa